Cristina, experiencias de trabajo compartidos, pasos de reflexión en torno particularmente a lo que es la Facultad de Psicología, en tanto una de las facultades de la Universidad Pública de la UBA en la Argentina. La idea hoy era acercarnos a hacer un anuncio, una invitación y sobre todo una convocatoria a este momento donde se va a reelegir el claustro de graduados de la Facultad de Psicología. Ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires tiene desde hace mucho tiempo establecido una modalidad de gobierno para la universidad que implica tres claustros, el claustro de estudiantes, el claustro de graduados y el claustro de profesores. El claustro de profesores es la mitad del consejo directivo y solo son los profesores concursados. Eso hoy implicó a lo largo del tiempo que ese claustro, en la medida en que solo están los profesores concursados, todo el conjunto de docentes que no son profesores, aproximadamente el 80% de los docentes de la universidad, termine votando en el claustro de graduados, que originariamente el claustro de graduados fue pensado como un claustro que pudiera también generar una apertura respecto del conjunto de profesionales que están por fuera de las prácticas de docencia de la universidad. Esa particularidad que tiene el estatuto universitario y la modalidad de gobierno, junto a otra característica que lamentablemente la OPA fue adquiriendo a lo largo del tiempo y que tiene que ver con cierto carácter expulsivo a veces para la pertenencia del conjunto de los profesionales y lamentablemente en esta etapa histórica de las políticas públicas, fue haciendo que los graduados de la universidad, como decía Cristina, dejen de participar del gobierno de las facultades. De distintas maneras, no votando, no acercándose a inscribirse en el padrón, porque el claustro de graduados tiene un requerimiento que es una inscripción en el padrón, y a la vez también desvinculándose de las prácticas que transcurren al interior de la universidad. Desde la elección pasada se conformó un frente que se llama Unidos y Organizados en Psicología, acá los compañeros conversan, no sé si estará hablando de esto, me distrae un poco mientras me cuento. Me pregunta si estoy inscrito, le digo que sí, como psicólogo virgen. En el padrón de graduados de la facultad. En el padrón de graduados de Virgen no sé, pero bueno. Se abren muchas discusiones acá. Bueno, entonces, muchos de ustedes seguramente estén inscritos en el padrón de la facultad de Psicología, en el padrón de graduados, y en ese caso van a poder votar. El empadronamiento es una vez y para siempre, con lo cual si se empadronaron hace dos años, hace cuatro, hace quince o hace veinte, van a seguir pudiendo votar. Los que tengan dudas de si están en el padrón o no, le pueden acercar a Cristina el nombre, apellido y DNI y chequeamos en el padrón, que es público, a ver si están o no inscritos. Las elecciones van a ser dentro de poco, en este año donde hay elecciones por todos lados, y me parece que es como algo a celebrar, y también las elecciones nos exigen poder afianzar el compromiso con el proyecto político del que formamos parte, cada uno en el ámbito en el que esté organizado, para poder sostener las conquistas logradas hasta este momento. En la facultad de Psicología, particularmente, la última elección, logramos que haya un consejero por la minoría, que es de este Frente de Unidos de Organizados en Psicología, y por lo menos la decisión está siendo poder garantizar y ser representante de un consejo, que es el único representante del espacio kirchnerista en todo el consejo directivo de la facultad. El consejo directivo de la facultad, como en todo el resto de las facultades, tiene importancia porque es ahí donde se deciden las cuestiones gruesas que hacen a la vida universitaria. Entonces, para nosotros sigue siendo muy importante mantener una representación en el ámbito de gobierno de la facultad, y sigue siendo muy importante poder plantear, como se viene planteando, la necesidad ya desde hace muchos años de una discusión más profunda acerca del rol de la universidad pública, y acerca de lo que hay que discutir en torno al tema de la autonomía. Acá me dice el compañero que cierre... Bueno, vamos a cerrarlo entonces. Las elecciones van a estar 10, 11 y 12 del mes de junio, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche.